Prueba de carga Entramos a oracle.com y descargamos el JDK Vamos a Windows, en este caso Windows Y descargamos el JDK Ejecutamos el JDK para instalarlo En este caso, yo ya tengo el JDK instalado Por eso vamos a usar este mensaje Pero es muy sencillo instalar Le dan siguiente, siguiente y listo Yo le voy a decir que no Listo, lo segundo que vamos a hacer es descargar JDK de la siguiente dirección Aquí vamos a descargar este Esta versión, aquí está la última versión Dice que requiere el JDK Y vamos a descargar este Aquí ya se descargó Yo voy a copiarlo en alguna, en cualquier carpeta Buscamos donde descargamos el JDK Descargas, voy a copiarla Copio, voy aquí a documentos Voy a pegarlo aquí y lo voy a extraer Vamos a la carpeta, a BIN y buscamos JMirror Y le damos doble clic, o sea abrir el entorno gráfico Y aquí ya tenemos el entorno gráfico de JMirror Aquí ya podemos empezar a diseñar nuestro plan de pruebas Vamos a crear un grupo de usuarios Coloquemosle pruebas Cuantos usuarios van a entrar a esa página Coloquemosle 600 En un determinado tiempo 10 segundos Listo, vamos a adicionar Vamos a hacer un pedido HTTP Vamos a colocar la dirección Sin el HTTP Acá le colocamos el protocolo HTTP Vamos a entrar a la raíz Vamos a configurar el Timeout Coloquemosle un segundo Y aquí Mil milisegundos Vamos a agregarle algunos reportes Un árbol Y Este reporte Vamos a ejecutarlo Por ahora no lo voy a guardar Y vamos a ver Que está generando Los errores Miremos qué pasó aquí Los errores lo volví a crear Y vamos a probar En este momento no lo voy a guardar Miremos el árbol Aquí se está ejecutando Bueno, cambiamos de página Al parecer el servidor está caído Intentemos con esta A ver, no lo vamos a guardar por ahora Listo, miremos qué Vuelvo a SeñorPizza La página La que vamos a probar con esa carga Si voy aquí Miremos que hay muchos errores Sí Hay muchos errores Y hay algunos que sí Que son positivos En ese tipo de carga Entonces miremos que tenemos Un 95% De error Un 95% Eso qué quiere decir Que Miremos que estamos probando Con 600 Con 600 Usuarios Con 600 usuarios Entonces se generan muchos errores Se generan muchos errores Cuando 600 usuarios Están haciendo al mismo tiempo Sí 600 usuarios Voy a colocarle 10 usuarios A ver Que me aparece acá Bueno, miren que ahí ya se reduce un poco El porcentaje Bueno, sigue siendo alto Sigue siendo alto De esa forma podemos probar con JWnerer La cantidad de usuarios Que se pueden cargar En una página web Espero Jeovar Lley Jun Page можете